Llegamos el día de hoy al capítulo número 12 del libro de Tobías que nos ha acompañado durante esta semana en la primera lectura de la Santa Misa. En el desenlace de esta preciosa historia ha habido pues varios personajes, pero el desenlace es el que nos muestra el modo de intervención de Dios a través del santo arcángel Rafael. Los personajes principales han sido Tobit, que fue el que se quedó ciego y que es el papá de Tobías. Tobías, guiado por este arcángel Rafael, ha ido en un recorrido extenso y en ese camino ha aprendido cómo curar a su papá y ha encontrado también a su esposa que se llama Sara. Así que esos son los personajes principales, Tobit, Tobías, Rafael y Sara. Escuchábamos el día de ayer las hermosas alabanzas de Tobías, lleno de júbilo, él ensalza la misericordia divina, le da la gloria a Dios. Muy bien, llega el turno de Rafael. Rafael se muestra como lo que es, un enviado de Dios. Nosotros podemos aprender mucho de los santos ángeles. Rafael, este Rafael, es uno de los tres únicos arcángeles que la Iglesia Católica celebra con su propio nombre. En el actual calendario litúrgico, el día 29 de septiembre, celebramos los tres arcángeles que aparecen con su nombre en la Biblia. Gabriel, Gabriel es el que anuncia el nacimiento de Juan Bautista y sobre todo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el santo arcángel Gabriel. Miguel aparece en el libro de Daniel y aparece también en el Apocalipsis. Y es aquel que con la humildad y con la fidelidad derrota la soberbia de Satanás. Ese es San Miguel Arcángel. Y luego tenemos a Rafael, que es el que aparece en este libro de Tobías y que es mensajero de salud, expresión muy preciosa de la providencia de Dios. Esos son los únicos tres arcángeles. Y tenemos que aprender de ellos. Pero antes de recoger unas dos lecciones, quiero destacar un dato importante. Por favor, que nadie los confunda a ustedes con otros nombres de ángeles. Eso no está aprobado por la iglesia. Lo dije claramente, permiso, lo repito. No hay aprobación de la iglesia católica para utilizar otros nombres de ángeles. Cuidado con eso, porque a mi buzón de correo electrónico han llegado una cantidad de mensajes donde dicen que aquí te mando mi ángel y que mi ángel te visite y te dé la prosperidad. Y el ángel, no sé qué, vuelve él. Y creen que con poner al final el nombre él, ya ese es un nombre de arcángel, porque está Rafael, Miguel, Gabriel. Uriel, entonces ponen también así otros nombres. Típicamente ponen, por ejemplo, el nombre Uriel. No. Nosotros, católicos, sólo veneramos con el nombre propio a estos tres arcángeles, porque son los que aparecen en la Biblia. No se dejen confundir con nombres. Las enseñanzas de los arcángeles son preciosas, como aparece aquí Rafael. La humildad, la disponibilidad, la fidelidad, la caridad, la perfección en el obrar, la discreción. Son tantas enseñanzas. Pidamos al Señor que nosotros, como testigos del Evangelio, seamos capaces de llevar la buena noticia con esas mismas cualidades. De humildad, discreción, generosidad, prontitud, fidelidad, obediencia. Aprendamos de los santos arcángeles. Y, si alguien quiere profundizar en esta historia, no te olvides, está el libro de Tobías en la Sagrada Escritura. El libro de Tobías. Ahí lo tienes, para que leas despacio y para que disfrutes esta hermosa enseñanza.